El ganador de esta competencia, el TAURA, fue criado en el aras Green and Black, Stud Lacosta. Cuidador, Alcides Ortega, jockey, Eduardo González. Carrera ganada por el pescueso, del segundo al tercero, varios cuerpos, cinco. Tiempo empleado, un minuto diecisiete segundos con cinco centésimas. Largaron. Asume la vanguardia por el lado de la pista del ocho, por dentro se corre el uno junto al tres, más abierto el diez, se viene arremando el once, el seis. Abierto el quince, por dentro el dos y el cinco, más otras doce, dieciséis, catorce, trece. A doce cuerpos cierra la marcha del siete, van a enfrentar los mil. Y el ocho marcando el camino con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el uno. Este precede por el pescueso al tres, a dos cuerpos y medio lo hace el número diez, habría dado hasta los dos, por fuera se viene arremando el once. A dos cuerpos queda el seis, el doce por fuera, más abierto el trece, habría dado hasta los cinco, a dos cuerpos el quince, el dieciséis. A trece cuerpos sigue cerrando la marcha del siete, van a enfrentar los setecientos, casi mitad de codo, siempre el ocho al frente con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el uno y el tres que siguen a persecución del puntero. A cuatro cuerpos lo hace el dos y el diez, más abierto el once, desde el fondo viene ganando terreno el doce. A dos cuerpos el seis, el trece, el cinco, el catorce, el quince, el dieciséis, sigue cerrando la marcha del siete y los competidores se aprestan a abandonar el que hoy van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes como puntero, el ocho mantiene pequeña ventaja sobre el tres que emparece y supera por dentro rápido, se manda el uno. Descuenta los últimos trescientos, el tres por fuera con ventaja sobre el uno que insiste por el lado interior, entramos, se mantiene el número ocho desde el fondo de la carga, el diez. Descuentan ahora los últimos ciento cincuenta metros, el número tres pequeña ventaja sobre el uno que insiste por dentro. A varios cuerpos quedan dos, ocho y diez, cincuenta metros finales, el tres, el uno, el uno con el tres, cabeza a cabeza, van en busca del disco conducido por Eduardo González. El número tres con ventaja sobre el uno y cruzaron el disco. El número tres con ventaja sobre el uno y cruzaron el uno y cruzaron el uno y cruzaron el uno y cruzaron el otro. El número tres con ventaj. ¡Suscríbete al canal! Gracias.